Tres personas resultaron con quemaduras graves luego de incendiarse un motofurgón. El lamentable hecho sucedió en el distrito de La Morada, provincia de Huánuco. Vecinos intentaron apagar el fuego, que amenazaba en expandirse a otros vehículos y viviendas. ¡Gracias! 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 vecinos en una motocicleta. Lo trasladaron hasta el centro de salud. Posteriormente, los heridos fueron evacuados a la ciudad de Tingo María. Gracias por ver el video.